en la tica de canal pirata estamos emitiendo para todos una nueva colección de bicicletas que vamos a traer vamos a traer pero habrá que hacer una selección porque aquí hay una colección impresionante se trata de la marca vst y de la marca new star unas bicicletas económicas en todos los precios de altas calidades contrastadas muy mejoradas un buen diseño y precios muy populares sobre todo precios muy populares los vamos a tener en rioja sport ecstasy 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 La conoces, te gustará, porque es la bomba que va a estallar No tiene pegas porque es genial, así, me gusta a mí, así Me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí ¡Eres fácil! ¡Eres malo! ¡Eres fácil! ¡Eres fácil!